Música Aquí me presenté en el día del niño, sí claro, en Montemorelo Desde la Feria Internacional de la Naranja Internacional Porque es bien reconocida, eh Y es la primera vez que vengo aquí al mero centro de Montemorelos Yo y Ondi, entonces la verdad fue una experiencia increíble Y me la pasé bien padre cantando aquí con todos ustedes Música Los niños muy contentos Y es lo que nos interesaba a nosotros Que estuviera pasando lo mejor en su día Nos toca la suerte que lo hacemos El festejo en el mero día del niño El sábado en pleno festejo de la Feria de Naranja Y la verdad Nos encargamos mucho de estar teniendo lo suficiente agua Para estarlos hidratando Y tener bolis y todo lo que sea para refrescarlos Pero la verdad me da mucho gusto Que la están pasando bien Están disfrutando el show Van a tener los juegos gratis toda la noche Por parte de Manso, fue lo que le pedí a Manso Sí, de verdad yo felicito al alcalde A la señora Laura Por esa iniciativa La verdad es que es un día muy importante Yo creo que todas deberíamos ser como niños Venimos a festejar con ellos su gran día ¡Gracias! ¡Gracias!